Y allá en el año 1964, en el 65 nos casamos, pero tenemos tres años atrás de novio. Novio de los 55 años para atrás. Así que después ya nos conocemos en un cumpleaños. Y ahí comenzamos a transitar este camino que hemos llegado hasta hoy. Bueno, la propuesta de matrimonio fue muy sencilla, porque yo vengo un día y no la encuentro. Estaba en la casa de la vecina y le dije a la que fue mi suegra, le digo, pero escúchame, ¿no sabe ella que tú tengo que venir hoy? Y dice, mire, usted para mandarla a ella tiene que casarse. No se haga ningún problema, me voy, le digo, pero el 29 de febrero me casó. No me había fijado en el almanac. Que al otro año era 29, tenía 29. Traía 29. Nos casamos por subir el 28 y a la tarde fuimos a comprar los muebles, porque ni eso debíamos tener. Y mirá, me recuerdo que estaba nerviosa, como toda novia, y esperaba y me ilusionaba y todas esas cosas. Así que este, no, lindo recuerdo tengo. Lindo recuerdo de la fiestita también. En ese tiempo se hacían las casas. No había salones como ahora. Entonces era toda la familia, yo tengo una familia grande, así que todos estábamos ahí. Mi hermana, la mayor que ahora no está, es la que organizó todo eso. Pero éramos re felices, re contentos, nada de agresión, nada de cosas que están pasando ahora, lamentablemente, pero todos felices, muy bien. Y para mí, yo tomé el ejemplo de José Vélez, ser el hombre de una sola mujer. Y mirá el amor, la tolerancia, la paciencia, cuando uno habla el otro se calla. Pasan cosas, porque hemos vivido muchas, muchas cosas, tristes, alegres. Hemos tenido muchos problemas, como tiene cualquier matrimonio y discusiones, pero gracias a Dios, nunca un portazo, nunca un voy a hacer el bolso y me voy, nunca me voy, nunca. Nosotros sentimos eso. Así que esa es la receta, callarse cuando el otro habla. Me enamoré de ella por un batón que tenía. ¿Ah, sí? Sí, y yo siempre recordé a mi mamá por el batón y el sábado. Entonces fue una cosa que me impactó. Y la paciencia, la paciencia porque él es muy tranquilo. Y yo soy muy chispa. Y él me tiene paciencia. Porque siempre nos conjuntamos uno con el otro, no nos negamos nada, la verdad, ante todo, es decir, bueno, esta situación es así, esto es así. Y después, otra de las cosas que ella manejó siempre, la finanza. Formamos una familia, sí, tenemos cuatro hijos y tenemos nietos, bisnietos. De los, tenemos nueve nietos y doce bisnietos. Yo lo amo. Así de simple. Como siempre, la quise y la seguiré queriendo. buildup, gotta Hour. Suscríbete al mar. ізiatom. haré a nuestra Researchersca.